El momento del parto es un momento emocionante y lleno de anticipación para todas las futuras madres. Sin embargo, puede resultar confuso distinguir entre las señales que indican que estás de parto y los síntomas normales del embarazo. En este video de tu canal favorito, Maternidad en Armonía, te guiaré a través de los primeros síntomas y señales que indican que el trabajo de parto ha comenzado, para que puedas reconocer cuándo es el momento de dirigirte al hospital o comunicarte con tu profesional de la salud. 1. Contracciones regulares. Las contracciones regulares son una de las señales más claras que estás de parto. Estas contracciones se sienten como calambres o dolores en el abdomen que vienen y van en intérvalos regulares. A medida que el trabajo de parto progresa, las contracciones se vuelven más fuertes, más largas y más cercanas entre sí. Si experimentas contracciones regulares, cronometra su duración y la distancia entre ellas para tener una idea de su patrón. 2. Rotura de aguas. La rotura de aguas ocurre cuando la bolsa agniótica se rompe, liberando el líquido agniótico. Esto puede manifestarse como una sensación de humedad repentina en la ropa interior o un chorro evidente de líquido. Si sospechas que has roto aguas, debes comunicarte con tu profesional de la salud, ya que esto puede indicar el inicio del parto. 3. Pérdida del tapón mucoso. El tapón mucoso es una secreción espesa y gelatinosa que obstruye el cuello uterino durante el embarazo para proteger al bebé de posibles infecciones. A medida que se acerca el parto, es posible que notes la expulsión del tapón mucoso. Puede aparecer como un flujo vaginal de color marrón, rosado o con vetas de sangre. La pérdida del tapón mucoso no siempre indica que el parto está inminente, pero es una señal de que tu cuerpo se está preparando para el parto. 4. Dolor en la zona lumbar. Muchas mujeres experimentan dolor en la zona lumbar durante el trabajo de parto. Este dolor puede ser constante o intermitente y puede sentirse como una presión intensa en la espalda baja. A medida que las contracciones se vuelven más fuerte, es posible que sientas más incomodidad en la zona lumbar. 5. Cambios en el cuello uterino. A medida que te acercas al parto, tu cuello uterino se dilatará y se ablandará en preparación para el parto. Tu profesional de la salud puede evaluar estos cambios mediante un examen vaginal. Si se detecta una dilatación progresiva del cuello uterino, es una señal de que el parto está en marcha. 6. Sensación de presión en la pelvis. A medida que el bebé se mueve hacia el canal de parto, puedes experimentar una sensación de presión o pesadez en la pelvis. Esta sensación puede intensificarse a medida que el bebé desciende más cerca de la salida. 7. Cambios en el estado de ánimo. Durante el trabajo de parto, es común que las mujeres experimenten cambios en su estado de ánimo. Puedes sentirte más emocional, ansiosa o irritable. Estos cambios emocionales pueden ser una señal de que el parto está cerca. 8. Intestino y sensación de saber. A veces, simplemente puedes sentir intuitivamente que el parto ha comenzado. Muchas mujeres informan tener un fuerte presentimiento de que están de parto, incluso antes de que aparezcan los síntomas físicos. Confía en tu intuición y si sientes que algo está sucediendo, no dudes en comunicarte con tu profesional de la salud. 9. ¿Cuándo buscar atención médica? Es importante tener en cuenta que cada embarazo es único y que las señales y síntomas pueden variar. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que debes buscar atención médica de inmediato. Si experimentas sangrado vaginal intenso o continuo. Si no sientes que el bebé se mueve o percibes una disminución en la actividad fetal. Si tienes fiebre, dolor intenso o dificultad para respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.